Desgraciadamente, aquí en el Ecuador se ha producido una especie de guerra en contra de los integrantes de la familia Bucarán, sólo por el hecho de llevar ese nombre y absolutamente nada más. Si ustedes se ponen a revisar los recuerdos y las noticias, nadie ha presentado o ha exhibido o ha obtenido algún resultado, incluyéndole a la Fiscalía, sobre algún acto ilícito cometido por esta familia, por cualquiera de sus integrantes y menos aún por Dalo Bucarán. Esto ha causado una especie de presión en las autoridades, este embate mediático y este embate de redes. Ningún vínculo contractual con el Estado tiene el señor abogado Dalo Bucarán, ninguno. No es proveedor, no es miembro de una comisión de calificación, de revisión, de asignación, no es miembro absolutamente de nada. No tiene encargado la administración de ningún hospital, de ninguno. Pero sin embargo, se le vincula con las negociaciones habidas en esos hospitales. Si es que así es, si es que así es, nos preguntamos por qué razón no están vinculados a la investigación quienes efectivamente entregaron la administración de los hospitales. No es que uno o cualquiera de nosotros puede ir a un hospital, va a decir, yo voy a administrar el hospital y así se hace lo que yo digo. ¿Por qué no han ido a declarar los ex ministros de salud? ¿Por qué no han ido a declarar los expresidentes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Incluyendo al inmediato anterior. ¿Por qué no han ido? ¿Se trata de un hecho? ¿De qué? ¿De asociación delictiva? Bueno, pues convoquémosles a todos.